¡Vamos! 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 ¡Vamos con Beloya! ¡Vamos a cambiar el Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Beloya! ¡Hagamos un rato que da mejor! ¡Vamos con Beloya! ¡A luchar como cristianos! ¡Vamos con verdad, trabajo y unión familiar por la justicia y la libertad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Beloya! ¡Vamos a cambiar el Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Beloya! ¡Vamos a cambiar el Perú! ¡Vamos con Beloya! ¡Vamos con Beloya! ¡Vamos con Beloya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo y aquella palabra de fuerza y de fe que te has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!